Keep stepping at your own pace Hay quien lleva la piedra y hay quien carga la censura Hay quien quiebra la sierra bajo el peso de un temblor Hay quien mira su gariga y hay quien vela su verdad Hay quien corre por la vida pero no puede escapar Y no, tu amor me queda tan lejos Acerca de tu mentira y no soy bandera Y no, al otro lado del mundo Donde te vivo perdida Yo no soy bandera Allí en cama la tierra va buscando un redentor El que trepa la hierra lo verá mucho mejor Hay quien quiere la herida y hay quien quiere descansar El volviéndose la espiga para poderla fumar Y no, tu amor me queda tan lejos Acerca de tu mentira y no soy bandera Y no, al otro lado del mundo Donde te vivo perdida Yo no soy bandera Y no, tu amor me queda tan lejos Y no, tu amor me queda tan lejos Acerca de tu mentira y no soy bandera Y no, tu amor me queda tan lejos Y no, tu amor me queda tan lejos Y no, tu amor me queda tan lejos Acerca de tu mentira y no soy bandera Y no, al otro lado del mundo Donde te vivo perdida Y no, tu amor me queda tan lejos 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 Gracias por ver el video.